Yo. Oh, no necesitas recordarme. Fue un momento culminante de nuestro tiempo juntos. Pero eso fue antes. Esto es ahora. Te pediré un favor. Nuestro amado planeta muere. Lenta. Silenciosa. Vergonzosamente. ¿Soportarías ver al planeta sufrir? Claude. Si el planeta muere, se perderían tantas cosas. Tu ciudad ardiendo en brillantes llamas. El sonido de su voz suplicando que te perdone. El estremecimiento de su carne cediendo al frío acero. Lo que nos une dejaría de existir y odiaría vivir en un mundo así. Por eso debo pedirte este favor. No te preocupes. Es algo simple. Corre, Claude. Oye, lejos. Tienes que irte. Tienes que vivir. Bien, Claude. Muy bien. Aférrate a ese ojo. Gracias por ver el video.